Islas Baleares, lo escribo, Islas Baleares, o sabéis escribirlo vosotros, lo escribo, estas son las Islas Baleares, sí, lo tenéis ahí en el mapa, y estas son las Islas Canarias. En el mapa antiguo de España, las Islas Canarias estaban aquí, así, en un recuadro aquí, pero tuvieron que cambiarlo aquí porque muchos españoles pensaban que las Islas Canarias estaban en el Mediterráneo, entonces tuvieron que cambiarlo ahí, ya sabéis que las Islas Canarias están, a ver, si esto es España, pues las Islas Canarias están más o menos aquí, están más lejos, y además hay dos ciudades autónomas, 17 regiones más dos ciudades autónomas, que son las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿vale?, las ciudades de Ceuta y Melilla, bueno, entonces, en España ahora mismo hay democracia, la capital está en Madrid, y en Madrid hay un parlamento, sabemos que es un parlamento, hay un parlamento, hay un parlamento que tiene dos cámaras, dos cámaras, dos cámaras, el Congreso, vamos a ponerlo aquí, el Congreso y el Senado. Esto es igual que en inglés en Estados Unidos, the Congress and the Senate, es igual, ¿vale?, el Congreso es la Cámara Baja, a la Juone, es la Cámara Baja, aquí es donde se hacen las leyes, ¿vale?, y el Senado es la Cámara Alta, el Senado es donde se retocan, ¿vale?, esto parece un poco raro, ¿verdad?, porque en Finlandia solo hay una cámara, sois muy eficientes, pero en muchos países hay dos cámaras, y bueno, hacer leyes es complicado, porque tienes que tener en cuenta todo el país, entonces así se divide en el trabajo, ¿vale?, bien, y ahora, ¿qué conocéis de aquí, de España?, vamos a quitar esto rojo, ¿qué conocéis de las regiones de España?, ¿qué regiones conocéis?, venga, decid nombres, por favor, ¿queréis que quitemos la cámara y así habláis más, o tampoco vais a hablar, venga, un nombre, por favor, si ni siquiera vais a salir en el vídeo, venga, ¿no me respondéis porque la pregunta es demasiado difícil o porque es demasiado fácil? ¿no respondéis?, ¿sí? vale, ¿os suena el nombre de Madrid? sí, ah, ¿y dónde está Madrid?, ¿está en el norte, en el sur o en el centro? en el centro, vale, aquí tenemos Madrid, ¿vale?, esta es la región de Madrid, bien, ¿os suena el nombre de Andalucía?, ¿dónde está?, en el sur, muy bien, ¿vale?, esto es Andalucía, bien, ¿os suena, eh, ¿os suena Cataluña?, claro, a todo el mundo, porque todo el mundo va a Barcelona hoy día, ¿vale?, entonces esto es Cataluña, aquí conocemos el País Vasco, también conocemos Galicia, bien, en España, la gente, es bastante distinta, es bastante diferente, dependiendo de su región, ¿entendéis?, ¿vale?, todos son españoles, pero la forma de ser es un poco diferente, entonces, por ejemplo, en toda esta zona, a ver, así, en toda esta zona, la gente es conservadora y trabajadora, ¿vale?, la gente es conservadora, y trabajadora, en toda la zona de Cataluña, Valencia, Murcia, las Islas Baleares, en toda esta zona, la gente es poco conservadora, conservadora, un poco conservadora, un poco conservadora, conservadora, y muy emprendedora, muy emprendedora, ser emprendedor, significa, hola, yurita yajenki, ¿vale?, una persona emprendedora, es una persona que quiere poner negocios, ¿vale?, la gente es muy hidalga, gente muy hidalga, entonces, la gente de Madrid, la gente de Castilla, un poco la gente de Extremadura, son muy hidalgos, esto significa que son, son muy buenas personas, pero en el trato, un poco difíciles, ¿vale?, cóctelo, el trato, entonces, muy buenas personas, pero en el trato, un poco difíciles, porque los hidalgos, son muy orgullosos, y poco respetuosos, ¿entendéis?, respetuoso, una persona, que respeta a la gente, los hidalgos, son, poco respetuosos, pero eso no significa, que sean malas personas, es solo que, están acostumbrados, a ser poco educados, ¿entendéis?, entonces, cuando la gente, si estamos en un bar, en Madrid, pues, es, podemos pedir un café, por ejemplo, en un bar de Madrid, y el camarero llega, y trae el café así, pum, ¿de acuerdo?, pero, después hablamos con el camarero, y es muy simpático, y nos regala un licor, toma, un licor para ti, ¿entendéis?, entonces, son buenas personas, pero, la primera impresión, es de poco respeto, es una impresión brusca, porque son gente así, brusca, ¿entendéis?, bien, y, en Andalucía, la gente es, esto, no se lo digáis a los, no se lo digáis a los estudiantes de intercambio, que me matan, la gente es poco trabajadora, y amante de la fiesta, amante de la fiesta, el baile, y las tapas, amante de la fiesta, el baile, las tapas, los andaluces están todo el día con sus amigos, todo el día en los bares, todo el día de fiesta, ¿de acuerdo?, las tapas, son, son pequeñas raciones, para, para picar, no sé si se dice picar,